¡Hola! ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo programa Pinceladas. Y este sí que es nuevo. ¿Ustedes se imaginaban que yo podía estar al lado de este cuadro? Que primero se me puso toda la piel de gallina, pero pensando en quién es el autor de esta obra me llena de orgullo. Y acá voy a presentárselos. Hola, Eri Cossiu. Hola, Marta. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme al programa. Miren la altura de Eri, me voy a poner un poco mágico. Se ve re en el programa, gigante. Muy bienvenido, Eri. Muchas gracias, Marta. Gracias por invitarme a este espacio para mostrar algo de lo que estoy haciendo ahora. Algo, dicen. Mire, si será humilde. Después van a ir mirando la calidad de estos cuadros. La perfección, la temática, todo surge de él, de su mente, de su talento. Pero Eri no solo es un buen pintor. Además, Eri, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico al tatuaje también, hago dibujos en la piel. Y pinto ya hace 14, 15 años más o menos. Y empecé con la maestra acá, la primera maestra que tuve, que es una genia, que fue la que sentó las bases para lo que hago hoy en día. Yo a Eri lo conozco como maestra de la Escuela 3 cuando él era chiquito. Bueno, nunca fue chiquito. Chiquito de edad, ¿verdad? Cuando empezaba y corrían los recreos. Y que te casaste con la compañerita. Me casé con otra alumna tuya. Con otra alumna mía. Así que es un honor para mí haber conocido sus comienzos y ahora ver el artista en que se ha convertido. Por eso, gracias por venir a Pinceladas y te lo voy a dejar con ustedes. Así aprovechan cada minuto de este hermoso programa. Muchas gracias. Y ahora el programa es mío y la echamos a Marta. ¡Ay, no, no, no! Bien, gente, hoy lo que les voy a mostrar es algo para todas las edades, para todos los niveles. Entonces, vamos a hacer un labio que no quiero que quede súper realista como los cuadros que ven atrás. Sino que quiero que hagan una impresión de lo que ustedes ven acá. Entonces, las trabas que tenemos en casa es ¿qué color uso? Yo acá preparé los tres primarios que son amarillo, rojo y azul. Y después preparé un blanco y un negro. Y solamente con eso podemos pintar un labio o cualquiera de los cuadros que tenemos atrás. La primera pintura que tenemos que hacer, que es en mi trabajo, lo que yo hago es un poquito de aceite, mojamos el pincel y preparamos los colores. Esto es más pintura intuitiva. Yo veo el labio. ¿Qué color veo? Lo primero que tengo que analizar. En mi ojo yo veo un rosa. Entonces digo, bueno, preparamos un rosa. Puedo agarrar el mismo pincel, agarrar un poco de blanco, agarrar un poquito de rojo, mezclarlo. Yo lo estoy haciendo solamente con el pincel. Ustedes pueden usar una espátula, que es exactamente lo mismo. Pero vamos a mostrarlo con el pincel para que quede más lindo. Yo estoy haciendo un rosa y veo. Si me queda muy oscuro, comparo. ¿Con qué lo aclaro? Con más blanco. Agarro más blanco y lo voy mezclando al lado. O sea, mi primera pintura es preparar los colores que ya tengo. Preparo blanco, quiero más blanco, le pongo, voy haciendo las transiciones. Siempre tengo conmigo un trapito. Yo soy de lo que tenemos en casa, lo usamos. Esta es una sábana que se rompió en casa, la agarramos y le hicimos telita. Limpio el pincel y ya tengo el pincel limpio para hacer las transiciones. ¿Qué más veo? Veo en la parte oscurita el mismo rosa. Le puedo poner un poquito más de rojo o unas gotitas de negro o unas gotitas de azul. Eso es lo lindo de la pintura. Que yo puedo ir probando. Con una pizquita, ensucio el pincel un poquito nomás y empiezo a mezclar. Y me va a dar otros tonos. Y no se preocupen que el óleo, que uno que siempre tiene la concepción de que el óleo es caro y que no rinde. En verdad el óleo es caro, pero es económico a largo plazo. Yo los óleos que tengo los tengo hace 10 años y los sigo usando. Si pongo un poquito de negro, pruebo, ensayo y error. Creo otro degradé. Y ya con estos colores que yo hice de claro a oscuro, ya tengo todos los colores para pintar este labio. Ahora vamos a empezar a hacerlo. Siempre tengo el trapito, voy limpiando. Un poquito de aceite en el pincel. No que quede cargado, sino que quede mojado nomás. Y vamos a dibujar el labio solamente con el pincel. Agarro un poco de pintura. De los dos lados uso el pincel. Siempre hay técnicas. Lo que se va haciendo cuando vas aprendiendo es de formar las técnicas. Un poco hacer lo que a uno le parece a la mano de cada uno. Pero siempre hay unas técnicas para empezar. Yo voy a bocetear el labio. Si ustedes no quieren bocetearlo, lo pueden calcar. Lo imprimen como lo tengo impreso acá. Y lo calcan tal cual. Entonces, yo voy a marcar las zonas que veo. Veo esta curvita. Veo acá. Veo las diferentes formas del labio. O sea, hoy lo que les quiero enseñar es no saber cómo se dibuja un labio perfecto. No quiero que sea una foto lo que estoy haciendo, sino quiero que sea una impresión de lo que ustedes están viendo. O sea, es su interpretación de la foto. Yo lo estoy dibujando con el mismo color. Y ahí ya tengo la base del labio. ¿Qué hacemos ahora? Limpiamos el pincel de vuelta. Agarramos un poquito más de aceite. Y plantamos el rosa que estamos viendo. Yo veo un rosa súper clarito. No me tengo que preocupar por la oscuridad o por el claro. Esto es súper intuitivo. Vamos a empezar con el labio de arriba. Pinto de rosa. Ya el pincel tiene pintura. Pinto y piso la pintura. Eso es lo lindo del óleo. Que lo puedo expandir. Yo, miren, no cargo pintura. Y la pintura se sigue expandiendo y sigue cubriendo zona. Y si yo le pongo más aceite, que básicamente el óleo es aceite y pigmento, lo estoy diluyendo y lo hago más liviano para que corra más zona, ¿ves? Cubre más zona. Yo técnicas aprendí. Pincelada cruzada con Martita, que está mirando ahí. Que es, pongo el pincel y lo cruzo. Voy haciendo X. Después uno va deformando, como dije al principio, y empieza a hacer tipo Karate Kit. Enseño a pintar la cerca, fregar y pulir, círculos. Y así se van rompiendo los pinceles. Pero es lo que uno va creando su propia técnica. Entonces, una vez que planto todo... ¿Planto? Dije. Dije, Marco. Bien. Voy poniendo todo el colorcito. Yo estoy acelerando ahí. Como les dije, no quiero que sea perfecto. Quiero que sea la impresión de lo que ustedes ven. Quiero hacer el labio superior, más que nada. Estoy usando una técnica que si lo ven es horrible. Lo estoy haciendo con el pincel. Y así se me abren las cerdas del pincel, los pelitos. Pero va quedando. Una vez que tengo el color clarito, puedo limpiar el pincel. Yo siempre tengo el trapito metido en la mano. Voy limpiando constantemente. Y empezamos. Puedo hacer degradé para arriba, degradé para abajo. O sea, puedo hacer los claros o puedo hacer los oscuros. Voy a agarrar un tono medio. Voy a agarrar este rosa con un poquito de rojo que hice acá. De los dos lados siempre cargo el pincel. De un lado y del otro. Y empiezo a hacer las transiciones estas que veo. Que son las partes oscuras del labio. La parte de abajo, la que está cerca de los dientes. Puedo usar el pincel de costadito. Y voy pintando así, despacito. Si veo una línea, la hago. La dibujo. Hago otra línea. Todavía no se parece en nada. Es más, se ve que los colores no se fusionaron. Yo estoy marcando las superficies. Y ahora, una vez que marqué, limpio el pincel. Y sin cargar pintura, lo único que tengo que hacer es esa pintura misma que tengo, la oscura, empiezo a pisarla. O sea, la aplasto con el pincel y la voy fusionando con el otro color. Suave. Y como la pintura está fresca, el óleo tarda un montón en secarse. Hasta tres días puede tardar en secarse un poco. Una semana en secarse completo. Voy pisando. No cargo pintura. Voy pisando el pigmento y se va estirando y voy haciendo nuevos degradés. Ahí ya voy haciendo un poquitito la sombra. Digo, quiero oscurecer un poco más. Agarro el color que preparamos después también. Agarro. Si quiero mojar un poco el pigmento, mojo. Y seguimos haciendo un poco más de oscuridad. Recuerden que les dije al principio que no quiero hacer una foto real. Quiero que vean, que hagan una impresión de lo que ustedes ven. O sea, es un cuadro único. Cada cuadro es único. Lo importante es que disfruten lo que hagan. Que se animen a pintar. No digan, es difícil, no me sale, no sé cómo hacer algo. Es sencillo. Es practicar. Sentarse, practicar y empezar a analizar de lo básico. Es decir, ¿qué color veo? Veo rosa. Vamos a probar con rosa. Digo, veo rosa más oscuro. ¿Cómo lo puedo oscurecer? Veo rosa más clarito. ¿Cómo lo puedo aclarar? Ahí tenemos un poco el labio superior. Si veo que me quedaron pinceladas medias sucias, o sea, en las marcas, yo puedo limpiar y empezar a pisar. El pincel bien limpio. Cuando digo pisar es fusionar los colores de a poquito. Yo no tenía pintura en el pincel, pero si ustedes miran, el pincel se va manchando porque va agarrando pintura. Limpio, de vuelta, siempre tengo el trapito conmigo. Pueden tener trapito, remera, servilleta, lo que ustedes quieran. El tema de la servilleta es que voy a tirar todo el tiempo. Bien, ya fuimos a los oscuros. Puedo ir más oscuro. Se lo voy a mostrar rapidito, nada más. O puedo ir más claro. Yo voy un poquito más oscuro. Ahí le puse una gotita de negro. Con un poquito de rojo, que es un negro sucio, un rojo bien oscuro. Limpio el pincel. Y voy fusionando de vuelta. Siempre limpio el pincel. Las manos se le van a manchar, la ropa se le va a manchar. Es medio complicado no manchar. La esposa, el esposo se va a enojar. Y pasan esas cositas con la pintura. Bien, como ya tengo lo oscuro, puedo ir al claro. O puedo dejar el claro para lo último. Puedo empezar a plantar el labio de abajo con la misma técnica que podemos hacer. El rosita, los oscuros, que en el de abajo no se ve muy poco oscuro. No sé si se dan cuenta. Eso es lo lindo de la pintura. Uno empieza a observar y empieza a notar esos detallitos. Mirá, hay un poquito más de oscuridad, hay un poquito más de luz. Está re bueno. El ojo se va entrenando. El ojo hay que entrenarlo igual. Vamos a seguir pintando el labio de abajo. Vamos a hacerlo como hicimos recién. Yo lo voy a pintar a la velocidad de la luz. Voy a usar un pincel mucho más grande para cortar el camino. Les voy a explicar más o menos sobre qué superficie estoy pintando. Yo estoy pintando, lo que me gusta hacer a mí es lo que tenemos en casa, lo usamos. O sea, si puedo ir a una artística y comprar el material que necesito, un cartón entelado, un bastidor, lo puedo usar. Pero, si estoy en casa, yo lo que usé acá, estas dos tablitas que tengo, son dos fibros fáciles, que son con los corté y le hice una base de acrílico. O sea, sí tenemos que tener un poquito de acrílico. Es lo único. Si no, también puedo empezar sobre la madera, pero la madera es muy absorbente. Y lo que tiene la pintura, voy a hacerles muchas capas para poder pintar. Bien, con un pincel gigante, creo que es un número 12 este, sí exactamente. Fíjense que cubrí la zona muy rápido. Primer rosita. Vamos a hacer un poquito de oscuridad. Puedo usar el otro pincel. Ya los tengo en mi trapito. Vamos a hacer un poquito de oscuridad. Justo acá en la camisura del labio, donde se uno el labio con el otro. El labio superior con el inferior. Acá abajo también, en la zona donde termina el labio. Yo estoy implantando el color. Lo que hago después, ¿qué hicimos? Limpiamos el pincel y pintamos. Fusiono colores. Puedo limpiar, fusiono, puedo ir para arriba, puedo ir para el costado, para el lado que yo quiera fusionar. Lo puedo hacer con el pincel grande también. Entonces, pueden pintar en el lugar que, si tienen palets, pueden pintar sobre palets. Todo lo que sea alguna madera, una superficie fina, puede ser gruesa, puede ser fácil, pero va a ser más difícil de colgar. Bien, ya tengo los colores y la base plantada. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir con las luces. Las luces, ¿qué le digo? Al blanco o al rosita, súper clarito. Agarro un poco de pintura, se las muestro acá. O sea, si yo la piso, o sea, con el pincel para un lado y para el otro, lo doy vuelta, que cada pelito se impregne de color, ya voy a tener. Vamos a empezar con las luces del labio inferior. Calculo dónde están. No quiero que se parezca una foto. Ya les dije que esta es su interpretación de lo que están viendo. Eso es lo lindo. Nadie va a poder copiar esta imagen porque es de ustedes. Planto donde veo el color. No se preocupen si no es blanco o puro. ¿Por qué? Yo estoy poniendo el pincel con un rosita súper clarito, pero al subir a la otra superficie, que ya está pintada, y es más, tiene pigmento rosa, el color se fusiona y empieza a hacer unas transiciones de color. ¿Se ven ahí? Limpio el pincel. Despacito puedo fusionar los bordes. ¿Cómo fusiono? O sea, no tengo que ser torpe, tengo que ser gentil con la superficie. Es como si tocara la superficie con una pluma. ¿Bien? Una vez que tengo plantado eso, limpio el pincel de vuelta, agarro el pigmento más puro todavía, y si quiero, puedo dejarlo con textura. O sea, puedo dejar un pedazo de pintura ahí de óleo que quede la textura y que queda hermoso. Bueno, a mí me gusta. Ahí ya viene el gusto de cada uno. Yo voy poniendo así medio torpe. Sé dónde está el pigmento ahí. Sé dónde está la zona. Y ahí va quedando. Lo mismo hacemos arriba. Ya tengo el pincel sucio, porque puse pintura y se ensució el pincel. Y vamos a hacer lo mismo arriba. No cambié en ningún momento el pincel. ¿Por qué? Porque quiero que la imagen quede media tosca, media cruda. No quiero que los colores queden súper suaves, la transición, viste, súper suave. No. Quiero que se note la pintura. Quiero que se vea que es un cuadro. No quiero que se parezca una foto. Entonces yo voy poniendo los colores donde veo. Esto es mucho trabajo de observación. Yo siempre cuento una anécdota. Que cuando empecé pintura con Marta, una vez fuimos a... Íbamos en el auto y le digo a mi señora, mirá el cielo, qué lindo. Tenemos una verde turquesa, tenemos un gris de paint. Y mi señora me dice, ¿qué? O sea, empezás a ver cada cosa. Empezás a ver las flores, los amaneceres diferentes. Empezás a ver las transiciones de color. Está re bueno. Pero es un trabajo diario. O sea, empezás a pintar y empezás a observar un montón de cositas que antes no observabas. Bien. Ahí estoy poniendo las luces. Y cada vez que pongo pintura, me doy cuenta que en otras partes falta. Yo cargo todo el tiempo. Puedo poner más pintura en el lado y de abajo. Quiero que quede un pedazo blanco. Así. Y va quedando. Donde veo, empiezo a retocar zonas. Ahí ya teníamos un poquito el labio. Yo quiero que tengan una idea de cómo es. O sea, si nunca pintaron y quieren empezar, esta es la idea perfecta para decir, bueno, veo el rosa, pongo rosa, veo más oscuro, pongo más oscuro. Vamos con los dientes, que es un problema gigantesco en cómo reconocer el color. ¿Qué vemos acá? Ahora, si yo analizo, veo un toquecito azul. No sé si en la cámara se llega a ver, pero es, si lo quiero analizar más fácil, veo un gris. Agarro el blanco, lo voy a poner acá. Un poquitito negro, una gotita, mancho el pincel nomás. Mezclo y ya creo un gris. Si lo comparo, se parece, pero el gris del diente tiene una pizquita de azul. Es empezar a ver eso, es, ah, mirá, se ve un poquito celeste, le pongo un poquito de azul. No necesito tener el celeste en mi paleta. Y ahí ya tendría una base del diente. El color base, después puedo aclararlo o oscurecerlo. Veo dónde está el diente, calculo que está por acá. Ya les dije, no quiero nada perfecto. Vamos a plantar todo el diente. Después vamos con las luces y las separaciones. Pinto, capaz que se les mancha un poquito por el rosa, que está lindo porque queda buenísimo igual. Vamos a hacer la separación del diente ahí, que se ve un poquito de rojo. Pero se ve un rojo medio opaco, entonces le digo, bueno, le voy a poner un poquito de negro. Es empezar a jugar con esto. Veo un rojo, veo un naranja, creo un naranja. Si veo un rojo, le pongo un rojo puro. Si lo veo opaco, le pongo un poco de negro. Si lo veo claro, le pongo un poco de rojo. Eso es como una teoría básica para empezar. Después hay un montón de técnicas que ya se complejizan. Y son un poquito más complicadas, pero es todo sentarse y practicar. Ahí tengo una separación de dientes. Por acá hay otra. Y empiezo a jugar con el gris que tengo. Tengo el gris, le pongo un poquito de negro, un poquito de aceite, mezclo. Un poquito más de blanco. Empiezo a jugar con los tonos. Yo la pintura la hago afuera, en la paleta que tenga. Le pongo un poquito de oscuridad. Y empiezo a jugar con eso. ¿Dónde están los oscuros? ¿Dónde están los claros? Pero voy pintando por todos lados. Acá está más oscuro, pero se ve un poquito más rojizo. Ahí adentro. Empiezo a jugar con todos esos tonos. Es trabajar la observación. Y practicar, no tener miedo a equivocarse. Porque en la pintura todo se puede arreglar. Por ejemplo, tengo ahí. Queda raro, ¿por qué? Porque no tengo la luz todavía. Entonces, puedo agarrar el blanco puro, mezclarlo con un toquecito de gris que hicimos y poner donde tiene el brillo del diente. ¿Te acuerdas que los dientes no son blancos igual? Son una onda medio marfil, medio... ¿Qué color, Marta? A ver si puede gritar Marta allá. Es raro el color de los dientes. Te dejan blanquísimos. Genial. Bien, ahí voy plantando. Y voy logrando. Puedo limpiar el pincel si quiero un color que se me pasó y lo corrijo. Eso está buenísimo porque ustedes mismos van corrigiendo su propia técnica. Yo voy poniendo contrastes, o sea, voy poniendo oscuridades y voy poniendo luces. Por todos lados. Es empezar a jugar. Y no tengas miedo si al principio, ese primer cuadro, van a decir, ¡ay, no me gustó! Pero es de ustedes. Y van a seguir avanzando. Mientras más pinten, van a mejorar más. Ahí se atendríamos el labio. Una impresión. Fíjense que no es igual. La forma no es igual porque lo pintamos rápido. Es una impresión de lo que están viendo acá. Para terminarlo, voy a usar el pincel gigante. Exactamente, Martuna. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer el tono piel que es algo muy difícil de lograr. Si ustedes ven acá, yo no tengo ningún tono piel. Llamados tonos pieles. Mojo el pincel. El tono piel básicamente es un marrón. Si yo veo es la piel esta que estoy viendo acá, o mi piel misma, ¿cuál es el color que predomina? Yo veo. Dice, bueno, es piel. Pero es más tirando naranja, más tirando verdes. Yo digo, tengo más tirando naranja. Creamos un naranja. Amarillo. Voy a pintar acá. Y un poco de rojo. Nada más. Ya tengo el naranja. Quedó súper artificial. Si yo lo comparo con mi piel, es súper artificial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una pizquita de azul. Una pizquita. O sea, mojo el pincel, casi nada, y ensucio el pigmento de este. Se va a crear medio un verdoso. Pero se va a empezar a aparecer un toncito piel. Sigue estando oscuro. Ahí le vamos a pasar a la lista de materiales, lo que estoy usando, más o menos. ¿Les parece? Sigue estando oscuro. Yo te sigo hablando, Marta, y sigo pintando para que vean un poco. José, explícame por qué esta hermosa boca. Ya van a venir otros programas donde Eric va a seguir con la nariz, con los ojos. Bueno, contame. Mirá, yo tengo un tono piel acá. Este va siendo más parecido al mío. Pero si quiero ver el tono este, es más tirando rosadito. Entonces, al tono que le hice acá, le puedo agregar un poquitito de rosa solamente. Con el mismo pincel sucio. Yo sigo manchando. Por supuesto. Y lo mismo que hicimos todos. Puedo dar toda una vuelta y poner el tono piel y después lo puedo oscurecer y aclarar. Yo lo voy a pintar así nomás. Así nomás se dice, pero... Tiene toda una intención. Cada pincelada que hago tiene una intención. O sea, sé por qué está ahí. Y yo pinto rápido porque ya pinto hace años y ya sé dónde va cada color. Doy fe, doy fe. Cuando uno empieza está el miedo a decir, ¿qué pasa si pongo algo acá? Ahí tengo el tono. Acá abajo, en la comisura del labio inferior, se ve un poquito más oscuro. Puedo ponerle o negro, que lo va a apastar más, como se llama, lo va a oscurecer mucho, o un poquito de rojo y azul. Voy a hacer un tono medio violáceo. Si le pongo un poquito de amarillo, me va a hacer un marrón nuevo. Voy jugando con los colores. Digo, ay, no me gusta como quede, le voy a poner un poquito de negro. No tengan miedo porque no se le va a arruinar nada. Y puedo ir plantando los colores. Ahora quedan con colores medio artificiales, porque son medios naranjas. Puedo empezar a meterle colores donde veo, así comisuras. Y lo mismo, el trapito siempre con ustedes. Trapito, remera, lo que sea, servilleta. Y empiezo a fusionar, si quiero. Si me gusta que quede la pincelada, la dejo. Eric, el tiempo en televisión, viste, es una frase hecha que el tiempo es tirano. Dan ganas de seguir. Yo sé a dónde puede llegar Eric y ustedes lo pueden comprobar a través de los cuadros que nos rodean. Pinta unas manos, unos ojos. Yo he tenido el placer enorme como profesora de verlo, cómo empezó y todo lo que logró después. Además, tu mayor, digamos, cauce y tu salida como artista fue con un gran pintor. Exactamente. Yo hice siete años con Marta, siete, ocho. Y después me perfeccioné con Ricardo Selma, que es un gran pintor internacional, argentino. Que es una bestia en el mundo de arte. Yo un día le dije a Eric, hasta acá voy a terminar aprendiendo yo de vos. Anda con el mejor que es Ricardo Selma. Van a aparecer en el Zócalo tu Instagram, todas tus redes. Nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, donde cada vez que nos presentamos ante ustedes, le damos lo mejor. Eso es lo que van a encontrar en Pincelada. Nos vemos. Muchas gracias por tenerme. Gracias, gracias. Qué belleza. Gracias. Gracias.